¡Hey gente! ¿Cómo están? Los saluda Damián Ode y estoy aquí directamente ¿en dónde? No, no estoy en Nueva York, pero sí estoy en Estados Unidos y exactamente en Las Vegas. Acá podemos ver al leoncito de MGM y acá tenemos el MGM, uno de los casinos más grandes de esta ciudad dedicada a la vida nocturna, al casino y etc. Pasó los Grammys y estuvimos en los Grammys y hemos recabado algunos saludos de algunos artistas y algunas fotitos también. Tenemos en esta otra parte, atrás mío, el Excalibur, uno de los casinos más coloridos que hay aquí en esta ciudad y también por supuesto ya hemos visto la gran Estatua de la Libertad que es parte de un casino, Nueva York, que está aquí directamente en Las Vegas, Nevada. Así que gente, seguimos manteniéndolos informados y ya estaremos en contacto vía Estudio 92, vía la página web, vía Facebook Estudio 92. Ya saben, todo esto, como siempre, gracias Estudio 92. ¡Número 1 en tu música! ¡Gracias! ¡Gracias!